El regidor Ángel Nozal remitió el pasado 26 de febrero una carta a la delegada provincial del SAS, María Antigua Escalera, por las quejas de ciudadanos insatisfechos por la respuesta y tiempos de reacción del 061, una falta de calidad de la que dan fe los propios servicios municipales. La verdad es que criticamos eso, que es inminente y muy necesaria la falta de mejores medios y más ambulancias en el término municipal de Mijas, ya que hay una sola ambulancia, una sola unidad para los términos de Mijas, Fongirola, Benalmádena y es muy necesario que tengamos una ambulancia más. Sin embargo, la delegada provincial ha asegurado en una carta recibida hoy por el alcalde de Mijas que el servicio de ambulancias y del 061 se presta en el municipio con satisfacción de los usuarios y que el tiempo de respuesta media del 061 es solo de 10 minutos y 39 segundos. La contestación que ha llegado esta misma mañana es que el servicio de ambulancias y del 061 funciona en perfectas condiciones, cosa que ponemos en duda totalmente. Nos dicen también que el tiempo medio de espera son 10 minutos con 39 segundos, cosa que no es así, ya que desde el mismo centro de salud de la laguna hasta llegar al pueblo se tardan más de 10 minutos. No obstante, la propia responsable del SAS en la provincia reconoce la existencia de un único equipo de emergencias para cubrir las necesidades de las lagunas, la cala Mijas Pueblo, Fongirola, Benalmádena y Arroyo de la Miel. Las ambulancias no llegan a tiempo, entonces la verdad es que no hay que presumir en este aspecto, el PSOE no tiene que presumir en este sentido porque las ambulancias no llegan y los enfermos se mueren en manos de los familiares o incluso de camino o en su propio vehículo a los hospitales. Gracias. 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 Gracias.